¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Diana. Hoy, 8 de marzo, estamos celebrando el Día de la Mujer y también este detalle es con todo el amor y el cariño de parte de Cristian, con tu mariachi juvenil Primera Clase. Tanto elmiro en tu ventana pa' que sepas que te quiero. Todavía no me quieres nada, pero yo por ti no me dicen que a tu mujer no es que no me gustó, señor. Pero se han equivocado porque yo eres el tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte lo puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte lo puedo. ¡Hola, hola Diana! ¡Hola, hola Diana! ¡Muy bien! ¡Hola, caramba! ¡Hola, hola! Bueno, vamos con esta canción por aquí que te quieren dedicar, dice Perdón. Perdón Si es que te he mal dado, perdón. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pare, amor, vengo a morar mío, porque... Si adorarte así yo, es que el amor mío, pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que me cansa cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. Tu verdad, tú, manera, lo ideal. Todavía no. Vida uno. Un besito aunque sea. Tranquilo, que más tarde... Más tarde ya es decir. Si no ves que te quiero Si no ves que te quiero Si no ves que te quiero Tu eres mi esperanza Es la dicha que me encanta Tu eres mi esperanza Tu eres mi esperanza Tu eres mi esperanza Mi pobre Tu eres mi esperanza Si señor, el aplauso Eh, Cristian, no sé si quieras decir unas palabras ¿No? Si decían palabritas hay besitos, ¿cierto que sí? No me lo puedo faltar Hagamos ese trato, palabras y besitos, claro ¿Tú qué dices? ¿Que sí? Tú Ah, las palabras de Cristian Pues nada, la verdad quiero pedirle disculpas de todo corazón a mi esposa Que pues cometí unas embarradas muy grandes y pues no lo quiero es que me perdone y seguir con ella Luchando por esta familia, por este hogar, creciendo de pronto más como personas Aprendiendo de los errores, perdóname Beso, 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 te, 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 te ay, no sea mala Si, pero usted hace que sí, de verdad que sí, de verdad Es que hasta por allá tampoco le puedo ayudar Ay, ya, bueno, seguimos con esta canción Mi, se te amaré toda la vida Bueno, vamos a hacer una cosa, ahí los dos mirándose en los ojitos, por favor Mírala, mírala, por favor Porque él le quiere decir Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor en primavera En el verano, aún vendré el calor Con mi pasión Y en el otoño, cuando las otras caigan En el domino no es la ilusión Y en el invierno, cuando es el fuego Tendrán las flores de mi amor en primavera En el verano, aún vendré el calor Con mi pasión Y en el otoño, cuando las otras caigan Tendrán las flores de mi amor en primavera 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 Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisma Y aún recuerdo esa rutina De pasar y cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Salve todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Verónica El más talcita Vuelve y sálvame Que vuelvo en esta soledad Que no es el valor Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Mi pequeño talisma Y aún recuerdo esa rutina De pasar y cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor Porque le doy Vuelve y sálvame Ese aplauso ven bonita Vamos a ver este homenaje Para ti con mucho cariño Esto que dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diverso, rimo, prosa Quizás con una rosa Yo te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, mía hermosa Y te tengo en esta rosa A ti no te vas a volver a volar Te quiero, mía hermosa De repente he conocido De gracias al cielo Y levanto las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Yo te quiero, mía hermosa Que sin ti me muero Los camiones de la vida El camiones de la vida Claro que sí Me dicen que un hombre Y no te quiero, mía hermosa Y no te quiero dar Yo le quiero, mía hermosa Y no te quiero, mía hermosa Es que llegan los años juveniles, el juego de los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de nuevo a cultivar un sueño, brote como un baranteo Las viernes del primer amor, que el alma ya quiere volar Y vuelan los sueños y abrenos, que el dolor y la alegría, su lección es el permanente de la vida En lo largo como somos dos, luchando por un ideal, fuertamos unido de amor Repoquesos en el hogar y empecemos, otra etapa del camino Con la primera mujer, unidos por la fe y la esperanza Los datos de la unión que Dios bendijo, alegro en el hogar y con su presencia Hay quien se quiere más, sigo a los hijos, son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca, nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad Perdónenlo, y algo para ellos amar, alguno sin decir adiós El frío de la soledad, volvieron a estar por los sueños Por eso, amor mío, ¿qué te pido? Y te olvido a Dios, si yo no le dejes, que estés conmigo Y ese aplauso para ustedes, con mucho amor ¿Quieren el show de Coco, que hacemos un zapateo, o otra canción? ¿Qué quieres? ¿Quieres una canción? ¿Una canción? Tenemos una canción muy bonita que se llama Prometo ¿Sí? Pero o sea, sí se gana el besito, yo creo que sí, claro Porque dice Prometo darle al sol todos los días Prometo este idilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quédeme despacio y quédeme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño a cada instante de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo estoy yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón El besito al besito Prometo un millón de fantasías Nato en una casa junto al morichal Prometo darte el tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias, el derecho Y por si no me crees Y por si no me crees Me comprometo ¿A qué se compromete? Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Porque yo Porque yo ¿Te pido ¿Te pido? 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 Bueno, también agradezco a que este sumaría Si tuviera la primera clase Muchas gracias por invitarnos A compartir este momento con ustedes No nos podemos ir Sin dos cosas Sin la última Y sin el besito Claro Un besito ahí Y no se amara Ya casi Ya casi todo loco Pico 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 Bueno Está dura la situación Bueno, una canción que quieran escuchar ya para despedidos Un millón de primavera Si quieres Las llaves de mi alma Para siempre Para siempre Si nos dejan Si nos dejan ¿Esa? Si nos dejan Si no, pues nos vamos todos No, pues nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Si no, pues nos vamos a vivir Al mundo nuevo Ya no que podemos ver Que el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices por la dignidad Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo Y siempre hay aquí, juntitos los dos, si nos quitan el Dios, será lo que soñarás. Si nos dejan, creyendo de la mano al corazón, de aquí nos vamos, si nos dejan, de aquí nos vamos, nos vamos, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. El aplauso, Baguita. Bueno, vamos con un detallito para ti. Muñequito y pico, miren. Besillito. ¿Se lo decía? Sí, sí, sí. Es que es para que quede mi laborecha. Sí, sí, sí. Por favor. Buenas noches. Que pasen buenas noches, que sigan la rumba. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!